No recuerdo un desconcierto mayor. Agotado ya el plazo del Brexit, que era el día 29 de marzo, y a nueve días del nuevo plazo prorrogado, el día 12 de abril, es imposible saber qué va a ocurrir con el Brexit. Es imposible saber qué va a hacer nadie. Nadie sabe qué va a hacer. Es más, yo creo que nadie sabe exactamente qué quisiera que pasara. Cuando estamos ya a punto de que se agoten todos los plazos, como digo, cuando se debería estar en los acuerdos finales o los ajustes finales, se ha vuelto a la casilla de salida y se está en preliminares y en asuntos de procedimiento. Hasta hace unos días votando muchas cosas con muy variados objetivos y debatiendo sobre si cambio de gobierno, elecciones generales. Y ayer, in extremis, dramáticamente, Teresa May pide a los laboristas que le acompañen en la petición a la Unión Europea de un nuevo aplazamiento, una nueva prórroga, una breve tregua, breve, no más de dos o tres meses, hasta el 22 de mayo. Sin que se sepa exactamente tampoco para hacer qué, para cambiar qué, para lograr qué. En fin, que estamos todavía haciendo los planos de los cimientos cuando se agota el plazo para concluir el edificio, mientras nos acercamos al edificio, al precipicio, perdón, de ese Brexit sin acuerdo, que en el Parlamento Británico nadie dice querer o la mayoría dice no querer. Un desastre, como digo, absoluto, en un viaje que podríamos recordar comenzó siendo muy explosivo, muy concreto, y que ahora se ha convertido en algo muy difuso. Creo que es un viaje de lo sólido a lo gaseoso, porque al principio, en efecto, las razones del Brexit parecían muy claras. Eran algunas económicas, contantes y sonantes, y se hablaba hasta en libras de cuánto se iba a poder ganar o cuánto se iba a poder ahorrar. O también, por razones defensivas muy concretas, igualmente, salvaguardar las fronteras de la llegada de inmigrantes para defender la identidad nacional. Bueno, ahora resulta que todo eso está ya tan difuminado que cuanto ahora se discute es de otro color. Ahora parece que solo importa el toma y daca de los partidos, la disputa entre el Parlamento y el Gobierno para ver quién lleva el control. Las peleas entre partidos, las peleas en el seno de cada partido, tratando cada uno de salvarse del naufragio, de este desbarajuste, o colocarse lo mejor posible para el siguiente capítulo en el que muchos están pensando. En fin, como digo, un desastre absoluto y total, que además estamos todos siguiendo con una actitud que también merece ser estudiada, porque parece el mal de nuestro tiempo, asuntos de una enorme importancia que comienzan afectándonos a todos tanto y, en fin, reclamando de una manera absoluta nuestra atención, pero que degeneran, degeneran tanto que terminan siendo temas que orillamos, que apartamos por empacho y por aburrimiento.